Muy pero que muy buena querida comunidad Nos enteramos el día de ayer de que iban a suspender las clases De que iba a haber un parón técnico a nivel pues académico Ni universidades, ni guarderías, ni colegios van a dar clases durante 15 días Y parece que ya empezó el nerviosismo y a tener compras nerviosas y a generar un poco de caos Quédate que empezamos Me acerqué a varios supermercados entre ellos no sé si viste el vídeo de la compra Que está por aquí arriba en las tarjetas de los vídeos en la lista de reproducciones Puedes verlo aquí arriba están las tarjetas Fui primero que nada pues al Mercadona donde suelo yo hacer compra Donde suele hacer compra el 70% de la gente porque obviamente tienen buenos precios baratos y tal ¿Qué pasó? Pues que eso estaba hasta arriba a reventar Y resulta que esa gente ahí pues solo tiene cajas pues con personas No tiene cajas de estas automatizadas donde tú te mismo te cobras Y puedes pasar tú mismo la compra y te pagas tú mismo No, ellos tienen que pasar pues hay compras solamente que te cobra una persona, un cajero Entonces hay unas colas y hay un peo, no hay donde aparcar, está eso hasta las metras Y créeme y no estoy en el centro, no estoy en una zona muy... Yo estoy en una zona más o menos retirada del centro de Madrid Yo estoy en un barrio llamado La Peceta No sé si lo conocéis, es un barrio más o menos nuevo y está un poquito lejos Cerca de cuatro vientos, o sea, esto está retirado digamos que del centro donde está el montón Donde se reúne o donde se concentra la mayor cantidad de gente No me quiero imaginar cómo está el centro Porque nuestros queridos amigos hasta hace nada, hasta el domingo Que hubo la bendita marcha esta de la mujer Ojo, no tengo nada contra la marcha Pero, tronco, si hay una pandemia ahí a puerta, si la tienes aquí en la puerta, la tienes aquí Coño, suspende la marcha Ponla para otro día Coño, no sé Verga Tronco, o sea, si hay un peo sanitario O sea, si la salud pública está por decir Esto vale más que la política La política tienes que dejarla a un lado No seamos chavistas No seamos como el chavismo de mierda que, o sea, predispone y antepone la política Antes que el bienestar de la gente, antes que la salud, antes que todo eso Y eso parece que es lo que está pasando Resulta que, bueno, pasó el día Ah, y el 8 de marzo, la marcha, todo y tal Y resulta que al día siguiente Es decir, el lunes Que le llaman ya el lunes negro Pues, empiezan las medidas Bueno, ahora vamos a tirar 15 días Todo el mundo sin clases Vamos a cerrar los colegios Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Coño, todo el mundo se caga Y no es para menos, rey No es para menos No se van a cagar Si este país Casi que más de la mitad del país Es gente mayor Son abuelitos Obviamente, Kitaina llega y mata a medio mundo Porque la gente joven A ver Hay una estadística que la gente joven Por su resistencia Por su sistema inmunológico Pues la afectación O el daño que le produce Pues es mínimo Las personas que se mueren Es del 1% Si estás entre los 20 y los 50 años La gente que está en mayor grupo de riesgo Son los mayores de 50 O sea, la tercera edad O si eres muy joven Si eres muy niño Pero igual Igual Si eres niño Incluso eres portador Entonces eres Eres exportador de la vaina Entonces se lo pegas a los abuelitos Y bueno Ese poco habilitos muertos A eso es que hay que tenerle miedo A la gente mayor Y en el caso de nosotros Los extranjeros Nosotros la tenemos un poquito más cruda Y más verde ¿Por qué? Porque no tenemos el respaldo No tenemos para dónde correr No tenemos un coño Que me voy para cacer mi abuela Que me voy para cacer mi tío Que me voy para cacer No, porque uno está solo y empezando Entonces uno es como quien dice Más frágil Uno no puede de repente Disponer de 500 euros Para comprarse de repente Un poco de comida de reserva No Uno no puede disponer De repente De 300 O sea, no puede disponer de dinero Adicional para una emergencia Porque estás llegando Entonces somos los más vulnerables En ese sentido Si tú tienes algunos de los síntomas Repito Si tú tienes algunos de los síntomas Y no tienes papeles Igual Igual Ve a que te atiendan A tener asistencia médica No vaya a ser que se empeore Y se vuelva a ser una neumonía Y vayas a peor Si tienes fiebre Y la fiebre no baja Y continúa Y tal Porque los síntomas Se parecen mucho A un resfriado común A un resfriado normal Así que si tienes síntomas Si tienes alguna cosa rara No dudes de ir a buscar asistencia médica ¿Por qué? Porque va a ser peor Porque luego tú lo puedes contagiar a otra gente Entonces Si tienes algún síntoma Alguna cosa Vaya para que lo miren Vaya para que lo vean No sé Que hay que no tengo No, no importa Eso ya pasa a un segundo plano Vaya a que le miren A ver qué coño es lo que tiene Si es positivo Si no Y que lo traten Y le pongan su tratamiento Si es que lo tiene o no Les voy a dejar aquí Un pequeño fragmento De cómo me fue hace poco en la compra Para que vean cómo está la cosa en la compra Y para que tampoco se alarmen Pero Hazte de cuenta Que si esto es por aquí Por el quinto coño Porque esto es lejos No me quiero imaginar cómo está el centro Míralo Hoy Es Martes Es decir Un día de semana normal ¿Vale? Aquí La gente suele hacer la compra Pues Los fines de semana Como la mayoría de la gente Un sábado Un domingo Pero hoy Es martes Resulta que ayer El gobierno Se le ocurrió La fabulosa idea De Bueno Alarmar a todo el mundo Después de haber dicho que no Que no pasaba Y ahora Después que se les ocurrió La fabulosa Y maravillosa idea De alarmar a todo el mundo Suspender las clases Y todo eso Después de Dejar que la concentración Del 8 de marzo Se pasara Después que todo ese gentío salió Y no pasa nada Pues Ahora Este es el estacionamiento ¿Vale? El estacionamiento De un supermercado Que queda un poquito lejos de todo Que este supermercado Suele estar solo Solo Es más Vine para acá por eso mismo Porque esto suele estar solo Que porque que ven en coche Y tal Y esto es solo Ahora vas a ver Cómo está adentro Pues Este supermercado Que siempre está solo Por allá van a ver gentío Un montón de gente En las colas Si lo pueden ver allá Colas en las cajas Colas Este está súper lleno En el fin de semana Miren allá al fondo El gentío Algo que aquí Hay un día como hoy Un martes A las 11 del día Aquí hay tres gatos Tres gatos Esto está solo Y gente Pues el fin de semana O el domingo Pero martes No Esto está Pues No está a reventar No está a reventar Porque realmente Estamos a reventar Pero sí que hay Bastante gente Para hacer un martes Vamos a ir A la zona más céntrica Porque esto queda Un poquito lejos De todo Un poquito las afueras Y vamos a ver Cómo está eso Ahora mismo voy saliendo ¿Vale? No he querido grabar dentro Para no crear incomodidad Porque de acá también incomoda Y obviamente pues Yo también he comprado Obviamente Pero que pasa He comprado lo justo No me he puesto a comprar Que sí 20 kilos de pollo 20 kilos de carne Porque entonces Los demás también tienen que comer A ver Hay que ser conscientes Recordar que hay un store A ver Reducido Vas a comprar comida Vale No te vayas a llevar Medio mercado tú solo No te vayas a llevar Medio cerutería tú solo Recuerda que los demás También comen Así que si estás por ahí En tu barrio Lo que sea Pues compras Uno o dos kilitos de carne Uno o dos kilitos de pollo No compré 25 kilos de pollo Para ti solo ¿Vale? Se llama Sentido común Para que todos podamos comer Porque obviamente Está entrando Pues la estera Yo vine a comprar un poco Pero es que yo siempre Compro entre semana Que esa es la cosa Yo no compro los fines de semana Porque viene todo el mundo Yo compro entre semana Y está en esta Hasta el culo Te espero Que haya sido de utilidad Este video Y no generar alarma Porque esa no es la intención No generar alarma Si vas a hacer compras Recuerda que tú solo no estás Deja para los demás Si vas a comprar algo No compres todo el papel Para ti No compres todo el pollo Para ti No Compralo proporcional Para que todos Se lloven un poco No caigamos en la de Venezuela ¿Se acuerdan los venezolanos Que me están viendo? Que venía un coño de mar Y se compraba todo para él Pues no Aquí hay que tratar De ser condescindientes Esperemos que no sea Simplemente un susto Y una mala gestión Del gobierno Y una mala gestión De los medios de comunicación Esperemos que sea solamente eso Hasta otro video Y recuerda Siempre Siempre hay una alternativa Revisa el canal Allí está todo Revísalo Aquí abajo En la descripción del canal Están todas mis redes sociales Están todos mis enlaces Hay una cuenta de patro Por si quieres tener información adicional Entra Allí está todo Masticadito Hasta otro video Y recuerda Yo soy Gregory Y siempre Siempre hay una alternativa Lávate la mano Ten cuidado Boca por ahí No se lo vayas a pegar a nadie Cuida a tu viejito Hasta otra Entrar Muerto en Choroní No me importa el presidente Aunque me peleen los dientes Tampoco sus enemigos Porque sé que todos mienten El gran remedio Es lo que dicen los medios Pero cuando veo a Hermes No lo tomo tan en serio No canto contra los pobres